Cuando me dejes de amar Se van a secar los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me miren llorar Le pido a Dios Pero a Él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir contigo Se van a morir contigo Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar Amén